No se cree que sea pura coincidencia el hecho de que justo el día que se logró un cese del fuego entre Israel y el grupo pro iraní Hezbala en el Líbano, que los rebeldes después de años de relativa calma en el interior de Siria decidieran comenzar una ofensiva militar a gran escala que les ha permitido hacerse con amplias zonas en el norte de Siria, también inclusive con la segunda ciudad más importante del país, la ciudad de Alepo. Vemos que Siria, sus fuerzas aéreas, también fuerzas aéreas rusas que ayudan al régimen de Bashar al-Assad, están bombardeando intensamente zonas, sobre todo en Alepo, pero junto a esto, esta ofensiva de los rebeldes continúa. Todo esto cuando aparentemente estos rebeldes ven que hay una debilidad ahora que tienen que aprovechar, por un lado de Hezbala después de la guerra con Israel, ha estado notablemente debilitado. También Irán ahora parece centrarse más en la capacidad de poder luchar directamente contra los israelíes. También vemos que Rusia está centrada principalmente en Ucrania y entonces esto es aprovechado por los rebeldes para intentar avanzar. Vemos que destruyen también cualquier símbolo de poder que pueda estar relacionado con el régimen central de Bashar al-Assad o con imágenes de Irán o de Hezbala. Todo esto cuando existe ahora una gran incógnita. ¿Quiénes son estos rebeldes? Es algo que despierta enorme preocupación en el Medio Oriente, también en Israel y en Occidente en general, ya que se piensa que una parte importante de estos rebeldes están relacionados con grupos yihadistas, como pueden ser Al-Qaeda o inclusive también el Estado Islámico de ISIS. Entre estos rebeldes también habría grupos pro-democracia, que al fin y al cabo fueron los que hace 13 años comenzaron la guerra civil en el interior de Siria. Pero todo esto crea una realidad que preocupa a muchos, sobre todo cuando se va viendo que estos rebeldes avanzan, se pueden hacer con el control de, por ejemplo, se temen lugares donde se pueden haber estado fabricando armas químicas por parte de Siria. También puede haber depósitos de armas, inclusive aviones. Y todo esto que pueda caer en manos de estos rebeldes se ve con preocupación. Y en una realidad en la cual todavía está por ver qué es lo que va a ocurrir en el interior de Siria, un país que se encuentra ahora con distintas influencias regionales que de alguna forma pueden influir en su futuro.